La situación ya es extrema, nosotros estamos trabajando en el extremo máximo, así que nosotros como empresarios no podemos llevar esto como un negocio. Estamos ofreciendo a la empresa, por ahí si alguien está interesado, la tarifa no nos cierra, no nos cuadra, estamos perdiendo. Ponemos a disposición del gobierno o de cualquier otro empresario, tenemos una flota de 65 unidades.